Cumplimos nuestros primeros dos años y tenemos el honor de poder celebrarlo con la inauguración de nuestra plaza. Así que estamos más que contentos por el acompañamiento de las familias, con nuestros niños, con toda la comunidad realmente. ¿Cómo vienen siendo las actividades del Centro de Desarrollo Infantil? ¿Qué rol está cumpliendo hoy, pequeños pasos, en el contexto que estamos atravesando económicamente? El rol que estamos cumpliendo es fundamental, ya que todos los niños y niñas que asisten a nuestra institución cuentan con un espacio en el que nosotros les garantizamos su desayuno, su almuerzo para el turno mañana. En el turno tarde también tienen su almuerzo y su merienda y todo está a cargo de una nutricionista y nuestro personal de cocina que lleva adelante toda una alimentación saludable para la primera infancia. Asimismo también les garantizamos a las familias que en el año reciben todos los niños sus controles, los tres controles médicos que necesitan y a eso le sumamos obviamente y que es fundamental la tarea pedagógica de cada una de las señas en la sala. ¿Qué significa esta nueva plaza que se va a inaugurar en el día de hoy? ¿Qué significa para los más pequeños el disfrute de poder estar acá teniendo en cuenta la ubicación donde se encuentra el Centro de Desarrollo Infantil y las condiciones climáticas tan peculiares de la ciudad? Significa un montón contar con un espacio afuera para que los chicos puedan disfrutar de un espacio seguro y de juegos seguros también para ellos, la verdad que fue un desafío enorme, habíamos empezado a gestionar esto con la antigua CNAF que hoy ya no está y por suerte llegamos a tiempo a gestionar todos los juegos para nuestra plaza, así que estamos muy contentos de poder estrenarla. ¿Cuántas son las infancias que pasan hoy día a día por pequeños pasos? En la actualidad entre los dos turnos tenemos 97 familias que pasan por pequeños pasos. Gracias por ver el video.